Desde que te vi, me he volvido con loquito perdido Que tú eras pa' mí, que era la que me quitaba ese tío He intentado olvidarte y no lo consigo He intentado alejarme pero sigo aquí Cada vez que me miras mi corazón vuela, pero que ya no quiero sufrir He intentado olvidarte y no lo consigo He intentado alejarme pero sigo aquí Cada vez que me miras mi corazón vuela, pero que ya no quiero sufrir He intentado olvidarme y no lo consigue Olvídate de todo lo que prometiste Solo eran palabras que se llevó el viento Y ahora de ti ya nada quiero Cuando tú estabas conmigo, juraste que era para siempre Empezamos siendo amigos y ahora tú estás en mi mente Pero las cosas cambiaron Hoy otro está de reír Pero sabes que lo que le dices a él también me lo dijiste a mí Otros labios me consuelan Este día que sangría No quiero volver Que ya no eres mi dueño Vas a establecer Mi rayo, un simple recuerdo Sigue llorando Por mis besos He intentado olvidarte y no lo consigo He intentado alejarme pero sigo aquí Cada vez que me miras mi corazón vuela, pero que ya no quiero sufrir He intentado olvidarte y no lo consigo He intentado alejarme pero sigo aquí Cada vez que me miras mi corazón vuela, pero que ya no quiero sufrir He intentado olvidarme y no lo consigue Olvídate de todo lo que prometiste Solo eran palabras que se llevó el viento Y ahora de ti ya nada quiero Y ahora vuela, vete lejos Que no quiero seguir pensando Por la casa veo tu reflejo Y no puedo seguir llorando Y porque pasas por mi calle Con otra persona paseando Ahora no importa que me falle Aunque esto me esté costando Y ahora yo me voy Y vuelo lejos Ya no quiero tu recuerdo Sigue llorando por los besos que te di Y aunque esto ha terminado Yo tampoco te olvidaré Sigue teniendo mi recuerdo Mi recuerdo Mi recuerdo He intentado olvidarte y no lo consigo He intentado alejarme pero sigo aquí Cada vez que me miras mi corazón vuela Pero que ya no quiero sufrir He intentado olvidarte y no lo consigo He intentado alejarme pero sigo aquí Cada vez que me miras mi corazón vuela Pero que ya no quiero sufrir Intentas olvidarme pero sabes que siempre tendrás mi recuerdo